El desgaste, exceso de tráfico y descuido ha deteriorado la calle Mariano Otero, principalmente en el tramo de avenida Cuauhtémoc a Carranza, donde el desprendimiento del adoquín causó varios soñancos que afectan la circulación y ponen en riesgo a los habitantes. Los vecinos aseguran que el tramo ya no está obligado a ser de adoquín y pese a que las calles se ven bien con el estilo que consideran propio de San Luis Potosí, si no se le va a dar mantenimiento adecuado, preferirían que se cambiara por concreto, así lo señaló Magdalena Morales, vecina de la calle. Mejor, si no le van a dar mantenimiento y no van a estar al tanto de lo que pasa en la ciudad, pues ahora sí que mejor el pavimento, que es menos peligroso para lo que es tanto para los peatones como para los conductores. Aunque los peatones se ven afectados al caer en los huecos y sufrir accidentes, los automovilistas también sufren las consecuencias de los desperfectos, pues se arriesgan a sufrir accidentes al caer en los soñancos o bien esquivarlos. Irle a la persona indicada que nos haga favor de ver todos los hoyitos que tenemos, porque también en todas partes está así, en todos lugares están unos hoyos grandísimos, no se diga ya por Lázaro Cárdenas, es un hoyote grandísimo y realmente sí necesitan mucha ayuda. Los vecinos han optado por recoger los tradoquines sueltos y poner sobre la banqueta y evitar más daños a quienes caen en los baches, por lo que exigen a las autoridades que se hagan cargo y arreglen la vialidad. Para Global Media, Berenice Gutiérrez.